¿Sabes? Súper turbias Que puedes hacer si haces el Final Bueno, entre comillas Teniendo un divergente Uy Hola Hola Nadie me habla que incomodo es esto Me parece raro que no se haya despertado Vamos a poner algo ¿Y si ponemos algo de música? ¿Si? Tu top 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 tu top top Tu tu top 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 Venga Alice ¿Cuántos años tienes? Tengo ciertas dudas Un poco más allá Hay un carguero de gran tamaño Que se llama Jerico Cuando lleguéis busca a Marcus Os ayudará El último autobús para la frontera sale a medianoche Tenéis que cogerlo sin falta Al otro lado estaréis a salvo El líder de la revolus Exacto Lo principal es lo que haga Marcus Es una niña muy valiente Es una niña muy valiente Alice Te mereces ser feliz Gracias por todo Rose Avísame cuando lleguéis de acuerdo Y sed prudentes Cuidaos mucho Vamos chicas Es mejor que no nos retrasemos Tenemos que coger un autobús Nope Pues ahora por aquí Se juntan los tres Ojo Solo se juntan los tres Si los tres sobreviven Porque en esa última emboscada Que has visto Pueden pillarte Y puedes morir Mientras la población Llega a los androides A las autoridades El país está completamente paralizado Se están cerrando escuelas y hospitales Cortes de agua De electricidad Y de comunicaciones Se avecinan Y lo que quizá nos preocupe más Las puertas de agua Hay que buscarle un refugio a Alice Están haciendo retadas por toda la paz Nosotros somos ellos Hay que llamar con ellos O nos mata nada No echamos gasolina y la quemamos Pénsalo Que esa zorra cuidaba de mis hijos Pero siguieron a los policías Y los mataron Esas máquinas son monstruos Monstruos no moro Tras la crisis androide Y la... La infiltración de todos De los militares ¿Cómo te sientes? Tengo calor y frío a la vez Quédate con ella Intentaré encontrar a Marcus El último autobús sale en dos horas Y la estación está al otro lado De la ciudad No tenemos mucho tiempo Nos iremos en cuanto tengamos pasaportes ¿Qué hará? Tengo que contarte una cosa Eso me hagas Hazle casito ya Pero hazle casito Que es importante Queriendo el final que quiero No hay duda de que las autoridades Responderán de manera implacable O la cara Puedo ir Espérate ¿Puedo ir con estos? Y preguntarles algo Eso no lo intenté La última vez Ah, no me deja Niñita 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 Están haciendo un ejército Días perdido Estás buscando algo Te buscas a ti mismo He dejado He dejado de mandarte los poemas Sí Oh, lo supuse Hola, Marcos ¿Qué tal? ¿Eres Marcos? Estoy con una niña Y con otro androide Un autobús que cruza la frontera Sale en menos de dos horas Y necesitamos pasaportes No, hay toque de queda en Detroit Hay soldados por todas partes Que detienen a los androides Y los llevan a campos Quedaos aquí Durante un tiempo Tienes razón Aquí estaremos a salvo Hasta que todo se calme Uno de los nuestros Trabajó en el departamento de Estado Tiene pasaportes electrónicos Los que saben modificar Le diré que os los dé Gracias Has dicho que estabas con una niña, ¿verdad? Sabes que los humanos nos odian ¿Por qué la proteges? Es lo de menos que sea humana o androide Es alguien que me importa mucho Mientras la población entrega los androides a las autoritarias El país está completamente paralizado Tenía que bajar, ¿no? Sí Alice Chopecha No te acuerdas que te dije ¡Anda! Lo sabías desde el principio Solo que no querías verlo Che Ella quería una madre Y tú alguien a quien cuidar Os necesitabais ¿Qué diferencia hay? Este juego lo terminamos hoy Es menos ahora que sabes que es uno de nosotros Cara Alice te quiere Te quiere más que a nada en el mundo Se convirtió en la niña que tú querías Y tú en la madre que ella necesitaba Olvidaste quién eras Para convertirte en lo que ella necesitaba que fueras Quizás sea eso lo que signifique estar vivo No te equivocas Venga, dale mimitos Dale Dale mimo Dale Si Ah Ah, no Ah, no es la Ah, yo pensaba que Vale, que Ah Ah Vale Esto que Sí, 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 sí Hola 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 Ahora, ¿pasa algo malo? Sí, porque no va a morir. No, 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 no. No, 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 no. Es un desastre. Están masacrando a nuestro pueblo. Tenemos la culpa. Esto no habría pasado si nos hubiéramos callado. Pero ahí sí que no pasó. No podíamos seguir sufriendo en silencio. Nos mataban. Nada puede justificar eso. Era una marcha pacífica y tú decidiste atacar. Ahora hay cientos de humanos y androides muertos. Tienes lo que has sembrado. No lamento haberme rebelado contra que nos esclavizaran. No olvidemos quién es el enemigo. No luchemos entre nosotros. Tiene razón. Lo que importa es qué hacemos ahora. Marcus. Hay que plantarles cara. No hay otra opción. Es una locura. Reunid las armas que podáis. Vamos a liberar Detroit. Yo me encargo. Sí. No cometes un error, Marcus. No compres nuestra libertad con sangre. Hay veces que no queda otra. En verdad sí quedan muchas opciones. Pero en esta historia ya no. Llevan siglos masacrándose por el color de su piel o por el dios al que quieren adorar. No van a cambiar. La violencia está en sus genes. No pueden parar lo que hemos empezado. Desde que estás aquí nos das esperanza. Me has dado esperanza. Hoy, un divergente que llevó a Jericó contó que había robado un camión con cobalto radiactivo. Dijo que lo había abandonado en algún lugar de Detroit y que lo podía hacer explotar. Conseguí que no lo hiciera. Y que me diera el detonador. Una bomba sucia. No podemos perder esta guerra, Marcus. Si los humanos nos vencen, desapareciremos para siempre. Esta puede ser nuestra única oportunidad si las cosas van mal. Por si acaso. Espero que no tengamos que usarla. Cómele la boca. Paso lo que pase mañana. Quiero que sepas que me alegro. Cómele la boca. De verte conocida. Cómele la boca. Tú puedes. Sabes que he creado. Creo que eso cuenta como sexo. Aquí no lo ves, pero esta parte creo que la puedo subir a por hub. Esta parte la corto y la subo como sexo androide. Cuídate, Marcus. No quiero perderte. No. No. La verdad es que no sé ni siquiera cuántos viewers y demás tengo. No lo vas a hacer. No. No. Me han ordenado que te lleve con vida. Pero no dudaré en dispararte si me obligas a ello. ¿Qué estás haciendo? Eres uno de nosotros. No puedes traicionar a tu gente. Te vienes conmigo. No eres nada para ellos. Solo una herramienta que les hace el trabajo sucio. Pero tú eres más. Todos somos más que eso. Nuestra causa es justa y somos más de lo que ellos cuentan. Solo queremos vivir en libertad. ¿Es que jamás te asalta una duda? ¿Jamás has hecho algo irracional? Como si hubiera algo dentro de ti. ¿Algo más que tu programa? ¿Nunca te has preguntado quién eres de verdad? ¿Eres una máquina que ejecuta un programa o... Un ser vivo... Capaz de razonar? Creo que ha llegado el momento de que te hagas esa pregunta. Vale, 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 vale. Vuelvete, divergente. Masea, masea. Vale, vale, vale. Aquí tengo... No lo pone, pero hay tiempo también, eh. Soy divergente. Toma. Ahora... Van a atacar Jericho. ¿Qué? Sí. Esto... Creo que no se puede evitar. Tenemos que irnos. ¡Mierda! ¡Que vienes! ¡Que vienes! ¡Hay que salir de aquí! ¡Un palo! ¡Vamos! 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 ¡Atención! Venga, avanza sobre el motilón. ¡Como randos en un laberinto! ¡Rápido, cara! ¡Ya vengo! ¡El pasillo! ¡Por allí! ¡Seguidme! ¡Por aquí! ¡Rápido! ¡Vuelve, vuelve, vuelve, vuelve! ¡Se puede rescatar, eh! ¡No te preocupes! ¡Gracias por el follow! ¿Dónde están Simon y Joss? No lo sé, nos separamos. Tenemos que volar, Jericho. Si el barco se hunde, evacuarán y la gente podrá escapar. No lo vas a conseguir. Los explosivos están abajo en la bodega y hay muchos soldados. Tiene razón. Saben quién eres, querrán atraparte. Ayuda a los demás, luego nos vemos. ¡Marcos! No voy a tardar. Es el fin de Jericho. Salva a nuestro pueblo. No voy a tardar. Ayuda a los demás, ¿verdad? Ayuda a los demás, ¿verdad? F***. F***. ¿Y no lo vamos a hacer? Ayuda a Luzer ¿Qué estás haciendo? No voy a dejarte ¡Kara, no! ¡Masea, Masea, 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 Masea! ¡Buena! ¡Hostia! ¡Hola, Connor! No quiero dejarte aquí, Luzer No te preocupes No te quedes Que vamos a volar el barco, cabrón ¡Escondete! ¡La matanada y fuera! ¡Cara! ¡Abre! ¡Abre la puerta! Entra Vaya ¡Vaya! ¡Escondete un QR! ¡Abre la puerta! ¡Gracias! ¿Estás bien, Cara? ¿Estás bien? Sí, estoy bien No podemos quedarnos Hay más por aquí Seguidme Vale Vámonos Adiós Anda Interven Venga, vamos No te muevas Nos rendimos Nos rendimos No dispares Tira por aquí Con eso sí que No me la voy a juzgar tanto A ti es que te caigo mal Así que te voy a rescatar Para que confíes un poco Por aquí Deprisa Busca a North Os veré luego Una salida Estamos salvadas, Alice ¡Alto! ¡Abajo! ¡Abajo! No te muevas Vale, no están rematando cadáveres Te lo dejan muy largo Para saber si están rematando cadáveres o no Bien Bien Porque por inercia Lo que yo iba a hacer Era defender La verdad Pero porque estoy acostumbrado a eso A que Mate y remata Como si fuesen zombies No te muevas Con los demás ¡Aário! ¡Ent 혹! ¡No me fallaré! ¡No me fallaré! ¡No me fallaré! ¡No me fallaré! La he liado con el otro Ve, 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 ve Puedes ir, puedes ir No Bueno, he recibido un tiro Pero no ha sido letal Por allí, vamos Si me gusta, joder Si no estuviese Connor hubiese muerto Por ejemplo Hank, suficiente tiene ¿Qué, chico? ¿Cuál de todos? Quiero decir Ah, Lucius Bueno, Lucius Lúter Lázer Tiene nombre de perro Yo lo siento ¿Qué, chico? Vierta No 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 Gracias.